Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente con ustedes para iniciar nuestro programa de todos los días y hoy en la apertura con un sorteo de Corazón de Patria que nos acompaña porque estamos en vísperas del Día de la Madre, Flavia, y por eso han organizado la venta de estos números, ¿no? Así es, buenas noches, y organizamos una venta, una rifa de tres premios, una torta, un pollo al horno con papas y una canasta de comestibles para el Día de la Madre. ¿Cómo anduvo esa venta, bien? Re bien, hicimos más de 200 números y se vendieron casi todos, faltaron dos o tres nomás, así que muy contentos. Me alegra mucho. ¿Quién hizo la torta? Eso quiero agradecer a la mamá de Francesca, ella que donó la torta, la mamá de Mora y Mía, a ver Mora y Mía, levanten la mano, donó el pollo al horno con papas y la canasta de comestibles, entre todos los niños trajeron un alimento y armamos la canasta. Qué bueno. ¿Y lo recaudado es para qué? ¿Para la compra de instrumentos, de pilchas, como hacen siempre? Sí, vamos a comprar más trajes para los niños que se van agregando, porque siempre aparecen niños nuevos, así que les hacemos trajes para los que van creciendo, que les quedan chicos y para la muestra de fin de año. Bien. Y quiero también destacar que con la rifa que hicimos en Pascua y con otras ferias de plato que estuvimos realizando durante el año, compramos los trajes para los más chiquitos, que tenían un solo traje y le hicimos otro traje de proyección, así que eso está cubierto. Bueno, muy bien. Empezamos por el primer premio, entonces, cualquiera, ¿con qué empezamos? Con la torta. Vamos con la torta. ¿Quién revuelve? Aquí están los numeritos, vamos a mostrarlos. Ahí están. Muy bien. Muchos, ¿eh? Y la señora no hace trampa para nada, ¿eh? ¿No hace trampa la señora? No, ¿y por qué va a hacer trampa la señora? Mezclamos. A ver quién va a sacar. A mezclar un poquito, ¿eh? A ver quién tiene la suerte de ganarse entonces la torta. Ahí está. Muy linda torta, por lo menos es vistosa. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está el ganador de la torta. Carlos se llama. Ahí está. ¿Hay muchos Carlos que compraron o no? Carlos. El número es el 207. Así que atención en casa el que tiene el número 207. Carlos Alberto Mayer. Felicitaciones. Vamos, Gian. Ahí está Carlos Alberto Mayer con el número 207. Ahí está en pantalla. Se ha ganado la torta. Felicitaciones. ¿Cuándo la entregan a la torta o tiene que retirarla de algún lugar? Esta noche nos vamos a comunicar y si no, mañana ya se lo estamos entregando. Perfecto. Bueno, ahí tenés Flavia. El 207 entonces la torta, el primer premio. ¿Con qué seguimos? Con el pollo al horno con papas, que no lo trajimos. Se lo vamos a entregar mañana al mediodía. Nos comunicamos con la persona y ya se lo llevamos para que pueda almorzar. Así que mañana no se cocina. El que gana el pollo no cocina. Vamos. ¿Quién ayuda ahora? ¿Quién saca? ¿Nico? Revolvé, Nico, ¿eh? Pero bien revolvé. Muy bien. Así me gusta. A ver quién tiene la suerte de ganarse entonces el pollo al horno con papas. Ahí está el ganador. Muchas gracias. Muy amable. El ganador es el cuponcito número 119. 119. De calle Rivadavia, de nuestra ciudad, vive en la casa número 17, Gerardo Cabello. Muy bien, Gerardo Cabello. Felicitaciones, Gerardo. El papá de una alumna. Así que Franche va a comer pollo al horno. Ah, qué bueno. Es que mi papá se llama Gerucho. Ahí está. ¿Serviste? Bueno. Muchas gracias. Entonces, Don Cabello se va a comer mañana el pollo. Y el último que es la canasta que tenemos acá. ¿Quién ayuda? A revolver también, ¿eh? Revuelva bien, con gana, con entusiasmo. Vamos. Ahí está. Vamos que hoy es viernes y llega el fin de semana. Muy bien. Che, qué bárbaro. Bueno. Aquí está el ganador de la canasta de comestibles que está acá. El número es el 80. Vive en calle Dorrego, 2188. Es de Seba. Pero no es de Ramírez, es de Crespo el ganador. Sebastián Fian. ¿Cómo sabías? Sebastián Fian. Muy bien. Es un profesor de folclore de Crespo que un día vino a darnos una mano con unas danzas del litoral. Y los chicos aprovecharon a vender, así que se va para Crespo la canasta de comestibles. Bueno, mirá, qué bueno. Bueno, se van a tener que comunicar con él porque ahí está el teléfono. Recordamos, Flavia, qué días se ensayan. Para los chicos que están escuchando, que quieran sumarse, ¿pueden hacerlo o no? Sí, por supuesto, todavía están a tiempo. Lunes, miércoles y jueves. Bien. Los lunes de 16.30 a 18.30, miércoles de 16.00 a 18.00 y jueves de 16.00 a 17.00 horas. ¿En el centro de jubilados? En el salón del Club Racing. Ah, salón del Club Racing. Ahí está. Estoy reperdida. ¿No se hallaban alguna vez en el centro de jubilados? Sí, hace dos años atrás. Ah, bueno. Ahora cambió. Apenas hace dos años. Gracias. Gracias. Un feliz día a todas las mamás de los chicos porque este bono justamente se rompió con motivo del Día de la Madre. Así es. Y, bueno, quiero agradecer como siempre a todos los chicos por colaborar, a todas las familias. Y también quería destacar que el próximo evento lo tenemos en Seguí, en un festival que nos invitaron de danza el sábado próximo. Luego estaremos en la localidad de Bobril en junio, en, perdón, en noviembre se hace el Festival del Buní Entrerriano. Eso es una competencia. Así que ahí vamos a estar tres días también participando. Luego estaremos en Ramírez también en el mes de noviembre. en la Peña del Hogar de Ancianos. Y la muestra la hacemos el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura, la muestra de fin de año. Pero, muy bien. A pleno. Tienen la agenda completa. Mucha suerte con las competencias, con Seguí, con Bobril, con todo lo que van a emprender aquí en Ramírez también. Gracias, Flavia. Gracias a vos, Claudia. Como siempre a disposición. Nos vamos a una nota, en este caso, realizada en el municipio, hoy por la tarde. Hay un anuncio muy importante para la semana que viene. Es una invitación.